Claro que sí, vamos directo con lo que concierne a Yuma. Y mire, surgen más detalles sobre el homicidio del domingo en Yuma a medida que se desarrolla la investigación. Un hombre resultó fallecido por disparos de arma de fuego, mientras que el sospechoso se encuentra en estado grave en un hospital de California. La policía dice que Benjamín Pilgrim, de 51 años de edad, fue asesinado cerca de la avenida Arizona y la calle Octava el domingo por la mañana. Ahí lo encontraron con múltiples heridas de disparos de arma de fuego y lo llevaron al centro médico regional de Yuma, donde murió. Los oficiales dicen que los testigos dieron una descripción del sospechoso y del vehículo en una camioneta blanca que localizaron en Virginia Drive alrededor de las 10.45 de la noche. No había nadie en la camioneta y los oficiales se enteraron que el sospechoso tenía un segundo auto, un Cadillac blanco, el cual lo encontraron en la calle 16 Este, donde intentaron detenerlo mientras huía de los oficiales a alta velocidad. La persecución de la policía continuó hacia la Interestatal 8 y se desplegaron los picos de detención y el Cadillac los llevó cerca de las salidas de Winter Haven y los algodones, hasta que el auto se salió de la carretera y rodó varias veces cuando el sospechoso, un hombre de 27 años de edad, fue expulsado del auto y fue llevado a un hospital de California en estado grave. Ahora la policía de Yuma y el departamento de bomberos están trabajando juntos en la orden de búsqueda, donde el camión del sospechoso estaba localizado en Virginia Drive. Escuche. Y bueno, él dice que el departamento de la policía y de bomberos de Yuma ingresaron a una estructura de comando unificado para realizar una entrada. de materiales peligrosos, los especialistas en materiales peligrosos ingresaron a la estructura, mientras que el personal de bomberos brindó respaldo, descontaminación, asistencia médica y analítica, hasta que la escena se volvió segura para que la policía continuara con su investigación. La víctima y el sospechoso se conocían. Esta investigación sigue activa. Si usted cuenta con alguna información sobre el caso, llame al 78crime para permanecer anónimo.